¿Qué es la tasa de interés de política monetaria? Esta vez 100 puntos básicos de un tablazo. De noviembre para acá, el Banco Central ha aumentado la tasa de política monetaria 5 veces. Y hoy día, en 6.5, la tasa de política monetaria está en 2 puntos porcentuales por encima de como estaba antes de la pandemia, que era de 4.5. Ahora está en 6.5. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es contener la demanda interna y al contener la demanda interna, tratar de mantener controlada la tasa de cambio, que de por sí está descontrolada, pero también tratar de controlar o de contener el incremento que viene registrando la inflación. La inflación en el último año, acumulado hasta abril, está en 9.64%, casi 10%. Hace muchos años que no llegamos a una inflación de dos dígitos. Y el Banco Central está tratando de contener la inflación, que es su principal función como institución monetaria. Ahora, ¿qué implicación tiene el hecho de que el Banco Central haya aumentado nuevamente la tasa de política monetaria? Y esta vez en 100 puntos básicos, que eso va automáticamente a reflejarse en un incremento de las tasas de interés de los bancos. La tasa de interés activa, que es la tasa de interés que nosotros le pagamos a los bancos cuando los bancos nos prestan dinero, esa tasa de interés va a aumentar. Tanto para los nuevos préstamos, como para los préstamos vigentes que tienen tasa variable. Porque hay préstamos vigentes que tienen tasa fija. Hay gente que tiene préstamos vigentes, que tiene una tasa fija, que por dos años, por tres años, bueno, se va a mantener fija. Pero los que tienen préstamos con tasa variable, entonces seguro que ya los bancos, a partir de la semana que viene, le van a estar notificando. Mira, vamos a tener que hacer un ajuste el próximo mes para tu préstamo. Entonces eso implica un aumento del costo del dinero. Luego también tiene una ventaja, una ventaja mínima, que es la ventaja de los que tienen depósitos en los bancos. Que es la tasa de interés pasiva. Si el banco está aumentando la tasa de interés activa, también va a tener que ajustar la tasa de interés pasiva. La diferencia es que en el caso de la tasa de interés pasiva es cuando a usted se le vence su certificado. Y entonces usted tiene que apresurarse ahí al banco y decir al banco, mira, yo quiero renovar mi certificado. Pero yo lo voy a renovar, pero yo quiero que tú me hagas un ajuste de la tasa, que me aumentes la tasa. Y entonces el banco te puede aumentar la tasa y así tendrías un rendimiento mayor de lo que recibes por ese certificado. Si tienes algún certificado, muchas personas de la tercera edad, gente que ya tienen edad avanzada, que tienen su certificado, muchas veces sus ahorros. Aparte del 10% de los intereses que le descuenta el Estado como impuesto, pues puede obtener un mayor rendimiento en el caso de vencimiento de su certificado. Y cuando se vaya a hacer entonces la renovación, pedirle a su banco, pero tiene que pedírselo a su banco. Porque si usted no le notifica al banco con tiempo cuando se le vence el certificado, lo que hace el banco es que le renueva el certificado de manera automática y le pone la tasa que quiere. Por eso usted tiene que estar pendiente. ¿Cuándo se vence su certificado? Dos o tres días antes usted llama a su banco y le dice, mira, mi certificado que se vence en dos o tres días, quiero hablar con mi oficial de cuenta para que me negocie mi tasa. Ahora, con relación a la tasa de interés activa, ciertamente va a aumentar. Esa es una de las medidas que está tomando el Banco Central. Aumentar el costo del dinero para reducir la demanda interna y así procurar una contención de la inflación. Lo otro es que está reduciendo también el circulante. De hecho, el Banco Central le ha reducido la liquidez a los bancos en 80 mil millones de pesos. De esos 215 mil millones de pesos que se pusieron a disposición de la banca en tiempos de pandemia para que le prestara a la gente, para poder dinamizar la economía, pues en la medida que se van venciendo, ya el Banco Central lo está recogiendo. Le está diciendo a los bancos, ya devuélveme, ve devolviéndome el dinero para que no vuelvas otra vez a prestarlo, no tengas exceso de liquidez y así entonces la tasa de interés y el costo del dinero ciertamente aumenta. El costo del dinero en pesos y eso hace que se reduzca la demanda interna. Otro dato que ofreció el Banco Central en el comunicado de hoy es un dato que todavía no lo ha dado a conocer. Seguro lo va a dar a conocer de manera más pública dentro de un par de días porque siempre lo ofrecen a principios de cada mes y esta vez lo incluyeron en el comunicado. Y es que la economía, medida por el indicador mensual de actividad económica, el IMAE, el pasado mes de abril creció un 4.7%. Y en lo que va de año, la economía en enero-abril, en los primeros cuatro meses de este año, ha crecido o lleva un crecimiento de 5.8%. El Banco Central estima que en el año completo el crecimiento va a ser de un 5%. En enero-abril, en lo que va de año, va por 5.8%. El crecimiento de abril, el mes de abril solo, que fue de 4.7%, aunque es un crecimiento favorable, tiene la desventaja de que es un crecimiento menor al crecimiento que tuvimos en marzo pasado, menor al crecimiento que hubo en febrero y menor al crecimiento que hubo en enero. O sea que hemos tenido una desaceleración del crecimiento de la economía en el mes de abril y eso también tiene que ver con el hecho de que tenemos medidas de restricción de parte de la autoridad monetaria en procura de contener la inflación. Digo contenerla porque como quiera tenemos inflación alta. Por situaciones internacionales y por situaciones nacionales de medida que se tomaron en el pasado reciente por la pandemia y que ahora hay que irla corriendo, como es el caso del exceso de liquidez de la banca. Pero esa es la situación actualmente. La tasa de interés de política monetaria del Banco Central sube de 5.5% a 6.5%. Esos 100 puntos básicos implican que los bancos van a comenzar también a ajustar sus tasas en los préstamos nuevos y en los préstamos vigentes que tengan tasa variable. Esteban, hay un detalle importante. Tú sabes que hay una franja muy alta de préstamos hipotecarios y esa información impacta mucho y da preocupación. Esos 100 puntos, Esteban, ¿qué significa? Que el que tiene un préstamo, por ejemplo, viejo, ¿se le puede aumentar la tasa? ¿O es para préstamos nuevos? No, no, si es un préstamo viejo o vigente con tasa variable, sí, te la pueden aumentar. Pero hay mucha gente que tiene préstamos hipotecarios que lo tienen con tasa fija, ¿eh? Tasa fija los 15 años completos o los 10 años completos. De todas maneras, miren, la proporción, más o menos, por cada punto que el Banco Central le sube a la tasa de política monetaria, la tasa de los bancos tiende a variar entre 2.5 y 3. Es un efecto cascada. O sea, que tiene un efecto cascada, sí. Bueno. ¡Gracias!